Hola, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos y hoy voy a reaccionar Natalia la Forcada hasta la raíz. Si eres nuevo de mi canal, aprendo español ahora. Todavía no es bueno, pero quiero aprender más de las culturas de América Latina, España y más de las culturas y todo. Así que voy a reaccionar Natalia la Forcada hasta la raíz live fuera del estudio. Afuera del estudio. Así que, ya sabes, ya oí hasta la raíz de Natalia la Forcada, pero nunca oí live y solo, solo vi Natalia la Forcada live una vez con la espectáculo o performance, algo así, con, de la llorona, con Angela Aguilar y lo siento, pero se me ha oído el nombre de la señora, pero ella canta bien. Y así que voy a reaccionar, voy a reaccionar live porque cuando, 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 when I tried, cuando preb, preb, reaccionar a Natalia la Forcada, mi religión, fue blocked y la llorona, performance, fue blocked también. Así que ojalá este video no va a ser blocked. Pero, vamos. Dime en los comentarios qué es tu favorita letra de esta canción. Voy a decirte en el último video de mi favorita letra. Ok. Dime en los comentarios más performances, especialmente live de Natalia la Forcada, Angela Aguilar, todas las cantadas de México u otros países de América Latina. Dime en los comentarios. Vamos. Pero no pensé que a la gente le lloraría tan fuerte esa canción. Leonel y yo llorábamos y decíamos, no puedo creer, mira lo que hicimos. Hicimos hasta la raíz. Y yo quería hacer una canción que fuera como mi tierra, como esa oración que sería mi tierra. Bueno, con mucho cariño para mi gente querida, adorada de Perú, hasta la raíz. No sé, ella puede tocar la guitarra. Suena bien. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo cerrado cada recuerdo. Me encanta esta canción. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Quizás el chorus. Te llevo dentro hasta la raíz. Es una letra muy, muy bella. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Y dime, ¿cuáles son tus cantadas favoritas de México? Yo, so far, me encanta Natalia La Forcada, la mayor o mayor, la mejor. Pero no oí mucha de... Solo oí unas canciones de Julieta Venegas. Me gusta ella. Solo oí La Llorona, la performancia, con Natalia La Forcada y la otra señora. Así que no sé mucho, pero me gusta Natalia La Forcada. ¡Gracias! 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 Que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Suena bien solo la guitarra. Porque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Que tú te vayas. No la he. ¡Gracias! ¿De dónde es de Natalia La Forcada? Veracruz. Porque oí su canción Veracruz. Es muy bonito. Y también otra canción. Me quedé algo. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña. Encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera a mi rayo de luna que tú te vayas. Ella es un tercero. Le proteja, cabrones. Ok, es el último del video. Ojalá te gusta la reacción. Si no te gusta, pues un buen día. Pero sí, me recomiendan más canciones de Natalia La Forcada. Especialmente lives. Porque no quiero ser blocked. Y también dime en los comentarios cuál es tu letra favorita de esta canción. Chao.